Hoy no quiero que sea un día cualquiera, hoy quiero que sea un día especial en el que marquemos el antes y un después de una época de oscuridad para un arma que prácticamente nadie usa. Hoy vamos a ver el estado actual de la Chico. Hemos jugando Call of Duty Mobile desde el primer día que se lanzó oficialmente y mes tras mes, temporada tras temporada y año tras año, la Chico nunca ha sido un arma meta o siquiera un arma mínimamente recomendable. Por ello el día de hoy quiero que las cosas sean distintas, hoy oficialmente lanzo la iniciativa de Chico Meta. El objetivo de esta iniciativa es hacerle honor a una de las armas más ignoradas y no recomendables de la historia de Call of Duty Mobile. Pero para poder hacer que una compañía como Call of Duty nos escuche tenemos que ser bastantes personas. Por ello quiero que todos y cada uno de los que vean este video vayamos directamente a Twitter etiquetando la cuenta oficial de Call of Duty Mobile con el arroba que les estaré dejando y el hashtag buffchicom. A ver, puede resultar y que nos escuchen o puede simplemente pasar de largo. A ver, Call of Duty, yo sé que ustedes ven mis videos, pero también quiero que vean que no soy solamente el único de la comunidad que quiere que este arma reciba un bufeito. Por ello les muestro las voces de los demás jugadores de Call of Duty Mobile. A lo mejor si llega a haber un bufeo de la Chico no lo veamos ni siquiera la siguiente temporada porque está a la vuelta de la esquina. Pero sí que a corto plazo podamos tener una Chico que realmente valga la pena y que las personas se la planten para utilizar en Ranker. Así que chicos, si realmente quieren ver una Chico que valga totalmente la pena para Ranker, este es el momento. Pero bueno, anunciado esto, esta es la clase de la Chico a día de hoy. Primero accesorio que le vamos a poner a esta Chico para tratar de exprimirle el máximo del alcance, vamos a ponerle un cañón tirador o WC. Quiero que la Chico esté lo más completa posible, tanto para lejanas, cercanas o muy cercanas distancias. Por ello para darle sigilo y todavía mejorarle el alcance a este arma, vamos a ponerle el inigualable silenciador monolítico. Estos dos accesorios juntos perjudican bastante el tiempo de apuntado, por ello lo compensaremos con una culata Combat YKM. El cuarto accesorio que le vamos a poner va a ser en la parte de empuñadura trasera, un adhesivo de empuñadura granulado. Y por último le vamos a poner un láser 5MW de MIP. Así tal y como está la Chico me parece lo más balanceada posible y polivalente para prácticamente cualquier situación que te enfrentes. Pero otra alternativa que podría dar para otros jugadores sería quitar el 5MW y ponerle un láser o WC. Y el adhesivo granulado se lo quitamos mejor por una prestidigitación. Así el arma estaría un poquito más rápida a la hora de recargar y mantener distancias. La cuestión es que si perjudicarías bastante su precisión de cadera, por ello recomiendo mejor esta que están viendo ahora mismo porque me parece la más completa en general. Y así daríamos por finalizada la clase de la Chico. Las ventanas que vamos a utilizar será en primer lugar un peso ligero. Segundo vamos a ponernos una solución rápida. Y por último un silencio mortal. De aptitud de operador como sabrán he sido muy fan últimamente de la caja de armamento así que la vamos a poner. Y ahora si estamos listos para ir a ranked. Que ojito tiempo sin jugar en el mapa de Hagnar. Vale, eliminamos esta de rotación. Perfecto, despejamos. Vale, cuidado. Vale, defendemos. Perfecto, doble aquí bien fresca. Eh, espérate que me he quedado sin balas. Vamos a lanzar esto por aquí. Pero de cuidado vamos a poner la torretita para que ayuden algo. Un trophy para que no me la destruyan. Vale, despeje, buenísima. Uf, la que me he salvado. Perfecto, ahí está. Eliminamos a este. Tenemos más rachas para lanzar. De hecho vamos a lanzar de una vez el cochecito que va hacia arriba. Hombre, hay tanto para este. Vale. Vale. Vale, vale, despejamos por completo. Bueno, realmente la chico me era un poco lo que esperábamos. De hecho, es más, hay momentos en los que deletea un enemigo que es relativamente rápido, eh. Más de lo que yo me esperaba. Pero sí, clarísimamente no es un arma meta. No es un arma que sobresalga prácticamente en todos los aspectos. Simplemente es un arma que pienso que deberían bufearla sin lugar a dudas para verla más. Para la clase de Battle Royale seguiremos manteniendo el silenciador monolítico, el cañón tirador y por último el láser 5 MW. Pero en mi caso, por comodidad, le vamos a poner una mirita de punto rojo. Y por último, la ventaja de desactivar. Ahora bien, si tú no quieres usar mira de punto rojo porque te sientes cómodo con la de serie de la chico, quita la mira de punto rojo y le pones una culata strike de MIP. Ventajas para complementar a esta clase, en primer lugar un largo alcance, segundo un cargador ampliado y por último un tiro de precisión. Y una vez hecho todo esto, vamos a Battle Royale. Mapa de Blackout, vamos a ver cómo se va a desenvolver la chico en este mapa. A ver, la agarramos de una vez y ya tengo todas las ventajas. A ver, de primeras mata rápido. Eh. Vale. Perfecto, controlamos ya esta zona. Eh, 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 eh. Hay un campero aquí. ¿Qué? Y el de los pasos, chao. Tú que me robaron mi kill. Vale, espérate, recarga. Ahí está. Perfecto, quedan seis personas. Este paso, casa. Ahí está. Claro que si ganamos la partida usando la chico de principal. Y esta sería la clase más actualizada para la chico que les puedo traer a día de hoy. De verdad espero con muchas ganas de que puedan buffear este arma. Y que realmente esté siendo una bastante recomendable durante a lo mejor unas temporadas. Porque es que en serio, la chico realmente la han tenido demasiado abandonada. Quisiera saber su opinión en los comentarios. Yo como siempre los estaré leyendo. Les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Y los dejo con los mejores comentarios del video anterior. Antony Cusé, hola Typhoon. ¿Puedes traer una clase actual de la DRH, por favor? Buenísima la clase de la Renetti, por cierto. La DRH sinceramente no tengo pensado el traer clase actualizada. Ya que la última que trajimos me parece bastante, bastante competente. Y no le haría prácticamente ningún cambio. Así que arribita a la derecha está el enlace a la review de la DRH en su momento. Que pro Typhoon. Usa una pistolita contra armas meta. Y encima no se enoja por sus compañeros randoms. Es que humilde. No te creas, en muchas ocasiones de verdad que me han tocado equipos que me cabrean muchísimo. Y me ha dado toda una rabia que ni siquiera subo la partida. A pesar de que la ganamos. Pero ni siquiera la subo porque es que me da toda la rabia a veces. Que el matchmaking me empareje con gente tan mediocre. Tanto enemigos a veces como aliados. Que es una locura. Lalo Velázquez, tío Typhoon. ¿Podrías traer una clase actualizada de la AK-47? Recién me saqué la de las fichas de intercambio. Gracias por la Renetti. Ahora podré usar mi Renetti Kawaii. Parecido con la DRH. Sinceramente no me viene a la mente traer una clase actualizada para la AK-47. Aunque bueno, déjame probarla en estos días. Y veré si amerita traer una actualizada nueva. O si dejamos la última que ya hemos traído al canal. ¡Suscríbete al canal!